El intendente generó un encuentro con el propósito esencial de, digamos, escuchar la principal necesidad que tiene el sector gastronómico de la ciudad, que es volver o poder trabajar como se estaba trabajando hacia algunas semanas atrás, hasta las 23 horas. Ellos advierten que esta sería una situación que les, digamos, otorgaría un cierto beneficio en este escenario 100% adverso. Y bueno, el objetivo y el propósito es trabajar público-privado aquí en la órbita de la Municipalidad de Paraná, con el propósito de volver a la cuasi-normalidad. Vamos a trabajar en conjunto, el intendente tiene bien claro cuál es la problemática del sector y es necesaria la articulación. Así que, en síntesis, el encuentro fue fructífero. Fue muy positivo en el diálogo. Bueno, nosotros vinimos a plantear al intendente la gran preocupación que tenemos debido a que la actividad prácticamente se encuentra parada. Venimos de nueve días de estar cerrado completamente. Bueno, y ahora con el horario reducido, lo que hace que se haga todo muy, muy difícil. Ya vamos a volver a charlar el viernes, en base un poco a lo que salga del decreto nacional. Nosotros estamos a disposición, tanto los trabajadores como los empresarios y el municipio, en trabajar en conjunto para buscarle la solución al grave problema que afecta a toda la ciudad. Bueno, tenemos la suerte que habitualmente cuando es necesario, el intendente nos recibe, no nos escucha y en muchos casos nos da la respuesta y las soluciones que necesitamos. Él está totalmente involucrado y a favor de que nuestra actividad vuelva lo más rápido posible siempre y cuando estén los protocolos respetados y también nos da responsabilidades, porque somos nosotros los que debemos cuidarnos solamente a nuestros trabajadores en el caso de nuestros, sino también a nuestros clientes.